Creemos que la inspiración que vino a partir del pañuelo verde de las argentinas se ha extendido por todo el continente. Lo excelente de esta marea verde es que ha permitido en el debate público la realidad de las mujeres y poder entender mejor por qué una persona puede llegar a necesitar un aborto. Alejándola un poco de estos estereotipos y de estos prejuicios que hacen pensar que el aborto es una decisión irresponsable o tomada a la ligera. En estos países de referencia como México, Colombia y Argentina el debate ha sido muy público en el sentido de llevar argumentos cada vez más claros de por qué la penalización del aborto no debería ser una medida tomada por los estados y por el contrario cómo debería regularse esto como lo que es un asunto de salud pública y un asunto de derechos humanos. En 2021 la Corte Mexicana tuvo la oportunidad de revisar la constitucionalidad de una ley a nivel local en el estado del norte de Coahuila que hace frontera con Texas y ahí por primera vez la Suprema Corte de Justicia reconoció y estableció que la prohibición absoluta del aborto voluntario es inconstitucional porque viola una serie de derechos humanos entre ellos el derecho a la autonomía reproductiva, el derecho a la salud y hace apenas unos días la primera sala de la Corte confirmó este criterio en torno al análisis que hizo sobre la constitucionalidad del delito de aborto a nivel federal y bueno esto es una gran noticia porque confirma estos criterios pero también abre la puerta para que las instituciones de salud federal en México puedan proveer servicios de aborto legal y seguro.